Hay mucha gente negativa con Dios, hay mucha gente ofendida, mire, resentida con Dios. Eso pasa. Hay mucha gente que porque no le va bien en el negocio, arremete con Dios. Hay mucha gente que porque no progresa en la vida, arremete con Dios y comienza a decir, ¿por qué a qué le va bien, a mí me va mal? ¿Acaso Dios no es justo? ¿Acaso Dios no es Dios? ¿Acaso Dios no es el que tiene el poder y tiene todo en sus manos? ¿Y por qué hay pobres y hay ricos? ¿Y por qué hay muchos que le va bien y a otros le va mal? ¿Por qué hay niños ricos y niños pobres? Y siempre estamos cuestionando. Mire, primero es de falta de fe. Mire, segundo, no podemos entender que para ser mundo Dios permite todo y nos da la posibilidad a todo para que los pobres puedan enriquecerse con la gracia de Dios, para que los ricos puedan enriquecerse con la gracia de Dios. Bueno, y Dios pone oportunidad a los pobres para que desde la pobreza aprovechen esa gracia, porque la gente piensa que es un delito, que es un pecado ser pobre. No es lo contrario. La pobreza es una oportunidad que Dios nos regala. Yo siempre parto de mí. Imagínense que yo fuera rico. Imagínense que yo tuviera mucho dinero sin conocer a Dios, porque ese es el problema. Cuando no se conoce a Dios, cuando no se ama a Dios, ni se aprovecha la pobreza, ni se aprovecha la riqueza. Hay mucha gente rica que como son ricos, no buscan de Dios, no logran acercarse a Dios, no tienen la facilidad que tiene uno que no tiene nada para acercarse a Dios. Y entonces, como no le dan espacio a Dios, no le dan la posibilidad de que Dios se pueda acercar a ellos, porque no lo necesitan, mueren como miserable, como los más pobres entre los pobres. Mueren como los peores desgraciados. Mire usted, qué triste. Después que tuvo todo, murió sin nada. Después que tuvo todo, murió como un miserable. Después que tuvo todo, murió en una cama pobre. Bendito sea Dios. Y ahí es que no podemos llegar. Fíjense, los pobres que abren el corazón, como también los ricos que abren el corazón. Sienten los ricos que lo que tienen en sus manos, Dios se lo proporcionó. Y entonces, voy a compartir lo que tengo. Vea, los pobres, como no tienen nada en sus manos, ¿qué dice? Bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque si tuviera algo, quizás me olvidara de ti. Siempre hay que tener el doble sentido para ver las cosas. El rico, saber que es rico, que Dios le proporcionó para que compartieran lo que tienen. Así hay mucha gente que no tuvo nada en su niñez o en su casa. Y cuando tienen algo, comparten lo que tienen. Otros se olvidan de que fueron miserables y no comparten lo que tienen. Y no llegan a entender y vivir el momento que vivieron detrás. No, ahí no podemos llegar. Fíjense, qué bonito. Me gusta la palabra cuando el Señor llama a Pedro y dice, remamar adentro. Y Pedro, vea lo que dice Pedro. Dice el capítulo 5, versículo 5 de Lucas. Respondió Pedro, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. ¿A ti qué te importa, Pedro? Si tú no eres el que sabe. Tú no eres el dueño de los mares. Tú no eres el dueño de las cosas. El que sabe es Dios. El que conoce es Dios. Hay mucha gente que se niegan a ir por el camino que Dios le indica. Hay mucha gente que se niega a escuchar a Dios. Hay mucha gente que es dura con Dios. Que protesta a Dios o que injuria a Dios o que maltrata a Dios. Y no entiende que por donde Dios dice, por ahí es que hay que ir. Ojalá tú te dejes llevar de él. Ojalá tú puedas entender que cuando Dios te llama, cuando Dios te indique el camino, no proteste, obedece, escucha, porque eso es muy malo. Que Dios y la Virgen María te bendigan. Siempre te recomiendo el libro El Dios de la Formesa, que tanto ayuda. El Dios detente de un servidor. Búscalo en Amazon, que ahí lo va a encontrar. Llámate a Amazon, El Dios de la Probeza. El libro también de Tente. El libro de Alexis Corniel, también Mujer de Corazón Valiente. Y el libro del Padre Jesús, Más Allá del Humano. Que Dios y la Virgen María te bendigan siempre. El libro del Padre Jesús, Más Allá del Humano.